Ya estamos al aire, son las 7 en punto de la noche del 23 de julio, domingo. Vamos a abrir el chat para ver si ya va entrando gente y a ver si me escuchan bien. Espero que me estén escuchando bien y que entren las personas al chat para que me digan si se está escuchando bien. Quiero darle la bienvenida a este speaker con el maestro Raúl Enrique de la Mora, que es uno de los compositores que más admiro y quiero y respeto. Y bueno, es autor de muchísimos temas que ustedes han convertido en éxitos en las voces de gente como Valentina Elizalde, que en paz descanse, como Julio Preciado, mi compadre amado, la revolución de Emiliano Zapata, Chayito Valdés, los muecas, los fredis, don Germán Lizárraga y sus estrellas de Sinaloa, los invasores de Nuevo León, la gran herencia y así como ese muchos grupos han grabado a Raúl Enrique de la Mora, el compositor de Guaymas. Y estamos iniciando este speaker en este domingo lluvioso en la Ciudad de México y mando un saludo a mi querida Chequerida, que es la primera. Chequerida, soy la primera en entrar. Desde la Argentina, Dayana Ramos, bienvenida. Y también desde España, Rocío Planillas. Hola, Maja. Hombre, re diez. Son las primeras y son las que están más lejos. Les mando muchos besos hasta España y hasta Argentina. Chequerida, te adoro. Maja, Rocío, gracias por estar aquí. Y vamos a iniciar con uno de los temas que le grabó Valentín Elizalde, un tema sasazo que se llama La Más Deseada. Él es Raúl Enrique de la Mora, el compositor de esta canción, que la vamos a escuchar ahorita en la versión que hizo Valentín Elizalde. ¡Venga, vale! Nada se compara contigo, nadie se compara contigo, eres alguien especial, eres mi mejor motivo, llenas de ilusión mis anhelos. Eres quien provoca mis celos, eres todo y mucho más, eres mi mayor deseo. La Más Deseada, porque tu aroma alucinó mi almohada, eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar. La Más Deseada, de quien espero siempre una llamada, la vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel. Llenas de ilusión mis anhelos, Eres quien provoca mis celos, eres todo y mucho más, eres mi mayor deseo. La Más Deseada, porque tu aroma alucinó mi almohada, eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar. La Más Deseada, de quien espero siempre una llamada, la vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel. La Más Deseada, porque tu aroma alucinó mi almohada, eres insomnio de mis madrugadas, aquella estrella que quiero alcanzar. La Más Deseada, de quien espero siempre una llamada, la vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi piel. La Más Deseada, de quien espero siempre una llamada, la vanidosa que al sentirse amada, hace que estalle de pasión mi almohada. Ramoncilla, Pati Ramoncilla Fan de Julián Álvarez y su norteño banda De Los Choninos al Piso Rocio Planillas de España Y mi querida Baiana Ramos de Argentina Y ojalá que el maestro Raúl Enrique de la Mora Se pueda meter aquí al chat Para que pueda convivir con las personas que están en el chat Él está en Guaymas Desde su computadora Le mandamos un abrazo y el agradecimiento por esta entrevista Que realizamos justamente en Guaymas En una playa preciosa que se llama San Carlos Y vamos a la primera parte de esta entrevista Y ojalá, mientras escuchamos la entrevista Ojalá Raúl se pueda integrar al chat con todos ustedes Vamos a ver que nos dijo el maestro Raúl Enrique de la Mora Venga Estamos con el compositor de Guaymas Mi queridísimo Raúl Enrique de la Mora Y hoy vamos a tener un speaker muy bohemio y muy especial Y vamos a hacerte recordar Pues los artistas que han colaborado Que han hecho Mancuerna contigo Que se han convertido en tus intérpretes Y que han hecho que tu obra permanezca para siempre Primero que nada, bienvenido a este speaker Y qué gusto de estar aquí en tu tierra platicando contigo Al contrario, al contrario Blanca Es un honor para mí la verdad El que estés aquí en mi lindo Guaymas Disfrutando de este paisaje Que ojalá que lo pudieran ver los que nos escuchan Es algo indescriptible de verdad O sea, el sol, el mar, la arena Y todo lo que envuelve esto Yo creo que sí se escucha el ruido del mar Espero que sí se escuche Claro que sí Oye Raúl, ¿cuál es el primer tema que alguien te graba Que te da a entender que tu carrera como autor Ya va, digamos, rumbo al éxito? ¿Cuál es el primer tema? ¿Y quién es quien te lo graba? ¿Qué dices tú? Ay, canijo, esto es a lo que me voy a dedicar O esto sí, ya pinta, ya no es un hobby Ya puedo vivir de esto Fue por allá, en los ochentas El grupo La Revolución de Emiliano Zapata Que fue un grupo que fue ¿De mi forma de sentir? Por supuesto, de mi forma de sentir Ellos fueron los primeros El primer grupo que se fijó en uno de mis temas De ahí le siguieron otros grupos de esa época Como los Muecas, como los Fredys Inclusive Chayito Valdés Tuve la oportunidad de componer un tema para ella Que fue motivo para una película Y de ahí se fueron dando cosas muy padres En mi vida, en mi carrera Que me llevó y me impulsó, bueno A seguir en esto de la música ¿Cuándo, cómo se da lo de... Hay varios temas que te grabó Valentín Elizalde Que fueron un éxito discográfico en su carrera ¿Cuál fue el primero? El primero que pega con Valentín El primer tema fue Mi Amante Es un tema que tuve la fortuna Que Valentín seleccionara para una de sus primeras producciones Ya en nivel grande Y es un tema bueno Que logró incorporarse dentro de las listas de popularidad de manera importante Aunque no fue un tema, tengo que decirle, un tema de corte de su disco Pero la gente lo fue colocando Y realmente pues llegó a lugares que superó al tema que había sido seleccionado como punta de lanza ¿Pero no es el único que te grabó? No, tuve la fortuna que Valentín grabara después el tema Vete Ya Ese fue un madrazo Ese fue un tema que logró algo muy grande la verdad Yo recibí un premio, el premio Latin Music Award En San Juan de Puerto Rico, por allá en el 2004 Fue el tema más sonado en Estados Unidos Y pues la verdad una satisfacción enorme De ahí le siguieron el tema la más deseada Que de hecho hoy en la actualidad hay un homenaje que se le rinde a Valentín Elizalde Un tributo en donde mi tema Mi Amante es grabado por Remy Valenzuela Con mucha fortuna porque de hecho está incursionando dentro de las listas de popularidad A nivel nacional y en Estados Unidos Bebeto interpreta a la más deseada Y la banda del tema Vete Ya Es interpretado por una banda en Estados Unidos No recuerdo, la séptima banda Sí, exacto Le atiné Sí, sí, la séptima banda Ok, ahorita con ese tributo Digamos que vuelven a estar de moda Esas canciones O vuelven a surgir y las conoce gente que no las conoció a lo mejor en su momento Las nuevas generaciones Exacto, sí Es algo curioso porque hay gente que las escucha Por ejemplo, el tema de la más deseada Y piensa que es un tema nuevo Realmente fue un éxito muy fuerte en la voz de Valentín Elizalde Y eso es una gran fortuna para uno como autor Que el tema se vuelva a refrescar Y realmente vuelva a estar en actualidad hoy en día También te ha grabado Julio Preciado ¿Quién más te ha grabado? Julio Preciado, la fortuna también de Don Germán Lizárraga De su banda estrella de Sinaloa ¿Y los invasores? Los invasores de Nuevo León Ahorita un tema mío es el corte promocional Se llama Médico de Barra ¿Qué título tan original? Médico de Barra es un tema que está gustando mucho Que está incursionando con mucha fortuna La gran herencia también con el tema Coincidimos que también es corte promocional Oye, aquí voy a hacer público una cosa Que era privada de nosotros Pero pues quiero compartir con la gente Que me acompaña en los speakers que hago Hace ratito, mientras veníamos aquí A donde estoy haciendo la entrevista Me puso el maestro Raúl Enrique de la Mora Unos temas que hizo para Cardenales de Nuevo León Para la voz de Don Chayo La mera trompa del tren, Don Chayo Póngase abusado, mi rey Porque oí un tema para usted que está bordado a mano Ese tema lo hiciste específicamente para Don Chayo, ¿cierto? Especialmente, especialmente para Cardenales de Nuevo León Así es Ojalá que llegue a manos de Don Chayo En todos mis respetos para el señor Ojalá que llegue a sus manos ¿Hay alguien que no te haya grabado Y que sea tu sueño que te grabe? Pues hay muchísima gente Que me gustaría que me grabara He cumplido muchos sueños, la verdad De gente muy importante Pero hoy en día, de verdad Es como un sueño que pudiera Que mis temas pudieran llegar al señor Julián Álvarez Y que él pudiera escuchar algunos de mis temas Ok ¿Te gusta que te interpreten mujeres también? Por supuesto, por supuesto La inspiración no tiene sexo Porque realmente uno como hombre puede percibir Y puede proyectar también el sentimiento de una mujer también, por supuesto Y yo lo he plasmado en mis canciones He tenido la fortuna de que me graben también mujeres Y lo hago con mucho gusto y con mucha pasión también ¿Qué mujeres te han grabado? Bueno, me grabó en su momento, sí Chayito Valdés Tengo la fortuna que me haya grabado también Yolanda La Potranquita Graciela Beltrán Y Jacqueline Alcalá Y muchísima gente también Que he tenido la fortuna De mujeres que han interpretado mis temas Qué chulada que se oye el ruido del mar O sea, estoy enloquecida Martínez de la Garza Recordando ese paisaje maravilloso De las playas de San Carlos Y la compañía del porpie Víctor Manuel Lozano Perdón Víctor Manuel López Y también de mi querido Raúl Enrique de la Mora Que no se manifiesta en el chat Estoy rezando de verdad Incada, tirada en el piso Para que Raúl Enrique de la Mora El maestro Compositor de los temas Que estamos escuchando En este speaker Pueda meterse al chat Y lo puedan ustedes Conocer Aunque sea por este medio Gracias a la tecnología Ojalá que pueda Darles un saludo A toda la gente Que está aquí en el chat Gracias por estar Michoninos al piso Mi querida Patty Paisana Rocío desde España Ami desde España Y por supuesto A mi che querida Adorada Viste De Argentina Daiana Ramos Vamos a escuchar Esta versión de Remy Valenzuela De la canción Que nos platicaba ahorita El maestro Raúl Enrique de la Mora Que se llama Mi amante Él es Remy Valenzuela Y la canción es Mi amante De Raúl Enrique de la Mora Venga Te voy a presentar a las que dicen Que no vale la pena A la que expresa fácil del ardor La burla y la condena A la que merece un papel en sociedad Que por amar y constante Con desprecio le llaman amante Es ella la que siempre está dispuesta a ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Ella es muy complaciente Mi tesoro escondido Ella es Mi nuevo amor Que por amar y constante Con respeto La llamo Mi amante Mi nuevo amor Y no hace reclamos De mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos Para amar y no nos entregamos Ignorando este mundo el que dirá Mi nuevo amor Y en nuestras noches De pasión Hace derroche Y mientras tú llenas Mi existencia de reproches Ella tan solo se limita A entregarme el corazón Es ella la que siempre está dispuesta A ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Mi tesoro escondido Ella es Mi nuevo amor Que por amar y constante Con respeto La llamo Mi amante Mi nuevo amor Y no hace reclamos De mi tiempo y de mi horario Cualquier momento Aprovechamos A amar y no nos entregamos Ignorando este mundo el que dirá Mi nuevo amor Y en nuestras noches De pasión Hace derroche Mientras tú llenas Mi existencia de reproches Ella tan solo se limita A entregarme el corazón Que chula de rola Y a todas aquí en el chat Que somos puras viejas Ya queremos unas cervezas bien heladas Como nalga de pingüino ¿A poco no? Oye, y ahora vamos a oír Una canción que le grabó A Raúl Enrique de la Mora Valentina Elizalde Pero la vamos a oír Con guitarra y voz Del compositor De la voz del compositor Porque hay muy buenos Intérpretes desde luego Pero nadie canta la canción Como la canta El que la parió El que la escribió Vamos a oír A Raúl Enrique de la Mora Con su guitarra Con esta canción Que se llama Vete ya Venga Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes Que mi boca te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita Cuando en forma de caricias Te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida Soportar en la mentira Una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes Que mi boca te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita Cuando en forma de caricias Te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira Una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no hay amor Si no hay amor Que chulada de canción Y ya me puso el maestro Raúl Enrique de la Mora Un mensajito Que está tratando de meterse Al chat Pero que no lo consigue Porque la aplicación Le pide un registro Las personas que ya están en el chat Si pueden decirme Como le tiene que hacer El maestro Raúl Enrique de la Mora Para poder entrar Ojalá que nos puedan ayudar Y mientras vamos a la segunda parte De la entrevista con Raúl Enrique de la Mora Y por favor escuchen El sonido del mar Ay que chulada No te oigo papá Traes tenis O vienes por el pastito Por pie Hay alguna canción ahorita Que todavía no esté terminada Que estés como en proceso Como nace una canción De Raúl Enrique de la Mora ¿Hay alguna hora En la que sea más propicio Componer o Realmente Realmente no Realmente llega En cualquier momento La vida misma Es una Es una manera De 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 escribir una canción O sea Mi vida es una canción Realmente Y yo De mis vivencias Y de lo que escucho A mi alrededor Busco proyectar Con las letras Y con mi música Las vivencias De las personas Las realidades Que se viven Ok Algo que le quieras decir Al público En este programa Obviamente Ahorita platicamos contigo Tú nos vas a hacer El favor de proporcionarnos Los temas Los temas que van a ir Los temas musicales Obviamente Me encanta Como tocas la guitarra Y como cantas Porque no hay como Hay intérpretes maravillosos Pero yo siempre creo Que nadie va a cantar mejor La canción Que quien la parió ¿No? Que el compositor Bueno yo creo que Reviste de una Una Es una sensación especial ¿No? Realmente Escuchar La vivencia En voz De quien la De quien la creó Y de quien la sintió Y la vivió ¿No? Oye estamos olvidando Uno de tus intérpretes Que es mi compadre Que le mandamos muchos saludos A Tomazotlán Mi querido Julio Preciado Que también te grabó Varios temas ¿No? Claro que sí Julio Preciado Es un tema O es un señor Que yo lo pongo Como en un lugar Muy especial Dentro de mi carrera He tenido la fortuna Que él haya Aceptado mis temas Y con mucha fortuna Que se hayan colocado En el gusto de la gente A través de su De su voz Tan especial Y este Y es un señorón Es un señorón Tan especial Que siempre me ha dado Un lugar Muy importante En sus presentaciones Y siempre se lo agradezco La verdad No todos los artistas Lo hacen de verdad Y Julio Preciado Es uno de ellos En sus presentaciones El señor Siempre que Que sabe Que yo estoy ahí presente No hay ocasiones Donde no me haya Subido al escenario Y me haya permitido Pues estar en contacto Con la gente Que canta mis canciones Hay artistas Que ni siquiera saben El nombre del compositor ¿Verdad? Por supuesto Por supuesto Y desafortunadamente Eso se da He tenido la fortuna De que mis canciones Hayan llegado A lugares importantes En el gusto de la gente Y también de que Muchos artistas Este Pues me hayan privilegiado Con esa Con esa fortuna De verdad Ok Julio te grabó Una que La que a mi más me gusta Es como este loco ¿Cómo se llama? Hay un tema Que me grabó Julio Preciado Que se llama Aunque no sea conmigo Es bueno Este mazo Aunque no sea conmigo Hay otro Lo mejor fue perderte Para qué Y otros más Julio ha grabado Muchos Muchos de mis temas Ha tenido esa fortuna Que chingonería Oye pues Aquí estamos en la web Y podemos hablar con libertad ¿Cuáles canciones Son las que nos vas a mandar? ¿De qué? De las de Valentín Pero yo quiero oírlas contigo Y con tu guitarra Ahora ¿Tú te acuerdas ¿Cuál fue la primera canción Que escribiste? Sí Sí Es un tema Que titulé En su momento Por ti La verdad No recuerdo mucho De ese tema Hace muchísimos años Ni a quién se lo hiciste Mucho menos No de verdad No Este Pero sí Ese fue el título Del tema No, no, no Por supuesto que no Este No ¿Cuántos De los temas Que tú tienes ¿Cuántos han sido grabados Aproximadamente? Aproximadamente Entre unos 130 Y 140 temas Son los que han sido Han sido grabados En la actualidad ¿Y cuántos hay en tu haber Que no han sido grabados? Ha sido siempre Como algo Que he guardado Muy celosamente De no contarlos De verdad De verdad Nunca lo he hecho Me lo han preguntado Muchísimas veces Y creo que nunca Lo voy a hacer No sé Ha sido algo Que siempre he mantenido así No quisiera contar los temas Únicamente Cuento los temas Que han sido Que han sido interpretados Grabados ¿Qué le dices al público? Que al final del día El público es el que hace Suya la canción El público es el que De alguna manera Se identifica con el tema Obviamente a través del intérprete Le llega al público De ese cantante O de esa agrupación Pero el público Es quien hace Que la canción No muera nunca Es decir Que la canción Siga vigente O que la canción Perdure La cante quien la cante ¿Qué le dices a la gente? Por supuesto Realmente Una canción Realmente Llega a ser eso Una canción Cuando Cuando es tomada O adoptada Por la gente Para mí En lo particular Este Yo Concibo un tema Una canción Lo escribo Pero Eso va a ser Una canción Cuando realmente Llegue al gusto De la gente Realmente Ese es Cuando ya Llega en su punto Climático La inspiración De un autor Cuando realmente Llega al gusto De la gente Yo te quiero Agradecer Infinitamente Esta plática Para este speaker Obviamente Vamos a presentar Las canciones Yo me voy a encargar De eso De presentarlas Como es debido Pero las quiero Cantar por ti Ahorita vamos a hacer Una listita De cuáles canciones Vamos a poner En este speaker Y tú Me vas a cantar Y me las vas a mandar ¿Va? Por supuesto que sí Ok Te agradezco muchísimo Y ojalá y se oiga El ruido De las olas del mar Porque no saben Que vista tenemos aquí Estamos en San Carlos Nuevo Guayna Si señor Exacto Amén Besitos a todos Bye Claro que estoy En las olas del mar Y quiero mandar Un abrazo Bien apretado Al maestro Raúl Enrique de la Mora Y al Por pie Que también está Escuchándonos Víctor Manuel Moreno Por favor Víctor Por tu vida Por tu vida Te lo pido Entren al chat Tienen que Hacerlo Vía Facebook O vía Twitter Es más fácil Y si no Pongan su correo Electrónico Y una contraseña Para que puedan Entrar al chat Que ya tengo alborotada Aquí a toda la gallera Que quieren convivir Con ustedes Y vamos ahora A escuchar Otro tema Con guitarra y voz Del maestro Raúl Enrique de la Mora Quiero aclarar Que esta es una primicia Este tema Ya está registrado Pero No ha sido grabado Por nadie Todavía Este tema Me encantó A mí en lo particular Se llama Con sabor A pecado No te oigo No te oigo papá Traes tenis O vienes por el pastito Mi rey Venga Es Raúl Enrique de la Mora Con sabor A pecado Quiero 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 Desvelarme contigo Quiero Ser algo más Que tu amigo Quiero que me embriagues De pasión Con el dulce néctar De tu amor Quiero ser protagonista De tus sueños Los más prohibidos Quiero Verte sobre mi cama Quiero Tu carita en mi almohada Te declaro guerra por amor Y que no haya trago Entre los dos Y librar una batalla Cuerpo a cuerpo Y alma Y al final Dormir Cansados Quiero ser como un potro Sobre ti desbocado Galopar por tu cuerpo Ser tu ardiente verano Y beber de tus labios El veneno bendito Con sabor A pecado Que declaro guerra por amor Y que no haya trago Entre los dos Y librar una batalla Cuerpo a cuerpo Y alma Y al final Dormir Cansados Quiero ser como un potro Sobre ti desbocado Galopar por tu cuerpo Ser tu ardiente verano Y beber de tus labios El veneno bendito Con sabor a pecado Quiero ser como un potro Quiero ser como un potro Sobre ti desbocado Galopar por tu cuerpo Calopar por tu cuerpo Ser tu ardiente verano Y beber de tus labios El veneno bendito Con sabor a pecado Que rolón Que rolón efectivamente mi querida pati paisana dorada Que rolón Y pues el maestro sigue tratando de entrar al chat Ya lo intentó por twitter Ya lo intentó por facebook Ya lo intentó por el correo electrónico Y nomás no se puede Ojalá y que podamos lograr Que él pueda entrar al chat Para que lo conozcan Aunque sea por este medio Y vamos ahora a escuchar Una canción que también me encanta De la autoría de Raúl Enrique de la Mora Interpretada por mi compadre Una de las mejores voces del género de banda El señor Julio Preciado Y aquí si hay que sacar los tequilas Porque es un rolón Que se llama Aunque no sea conmigo ¡Ándale! O sea ¿Cómo les explico? Es para abrirse las venas con hojas de lechuga Y cortarse la yugular A puros tijeretazos ¡Venga! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va papacito! Aunque no sea conmigo ¡Me reo! Que todo en tu vida sea bueno Que encuentres cariño sincero Perdón no fui lo que esperabas Mereces la gloria Y yo no te di nada Aunque no sea conmigo Aunque no sea en mi cama Que no te falte abrigo Que seas bien amada Mientras tanto Yo muero Con escarcha en el alma Por no tener tu amor Estás oyendo papacito Aunque no sea conmigo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cancionón! ¡Qué cancionón! ¡Salud! Perdón no fui lo que esperabas Mereces la gloria Y yo no te di nada Aunque no sea conmigo Aunque no sea en mi cama Que no te falte abrigo Que seas bien amada Mientras tanto Yo muero Con escarcha en el alma Por no tener tu amor Mientras tanto Yo muero Con escarcha en el alma Por no tener tu amor Tu amor Tu amor Ay, no, 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 no ¿Qué cancionón? ¿Están de acuerdo? Yo ya estoy Pero con los Ahora sí que las lágrimas A todo lo que da ¿Qué rola tan chingona? Y pues no El maestro No ha podido meterse Al chat Lamentablemente Pero obviamente Nos está escuchando Así que Pónganme en el chat Escríbanme lo que quieran Que le transmita Al maestro Raúl Enrique de la Mora A continuación Mientras espero que ustedes Me escriban Que le decimos al maestro Raúl Enrique Vamos a poner Una canción Que ahorita Está como sencillo De un grupo que adoro Que es de mi tierra Monterrey, Nuevo León Los invasores de Nuevo León Él le grabaron Una canción Muy original Que le puso un título Que la verdad A mí me encantó Desde que la escuché Se llama Médico de Barra Dice A ver Dice Rocío Planillas de España Que le ha encantado La canción De aunque no sea conmigo Alondra Díaz Dice que Ahorita Le va a enseñar Como que le va a enseñar Y Saúl Y Saúl su hijo Para que se pueda meter Al chat Y Saúl el hijo de Raúl Le va a enseñar Como se mete al chat A mí desde España Ayer pregunté a mi hermano Ayer pregunté a mi hermano del alma Busca en mi hermano del alma Busca en otros brazos Consuelo a tu dolor Me entregué otros brazos Y besé otras bocas Pero ese remedio No me funcionó Así fui a parar Hasta esta cantina Y un médico de barra Ahí me recetó Quince tarros de cerveza Treinta copas de un buen vino Cien caballos de tequila Es el remedio pa' olvidar Si persisten las molestias Puedes repetir la dosis Voy por la segunda ronda Sigo con mi enfermedad Me entregué otros brazos Y besé otras bocas Y besé otras bocas Pero ese remedio No me funcionó Así fui a parar Hasta esta cantina Y un médico de barra Ahí me recetó Quince tarros de cerveza Treinta copas de un buen vino Cien caballos de tequila Es el remedio pa' olvidar Si persisten las molestias Puedes repetir la dosis Voy por la segunda ronda Sigo con mi enfermedad Sigo con mi enfermedad Dile a quien te dé tu regalada gana Que te diga Cómo entrar al chat Porque ya aquí Te están esperando Con mucho cariño Y pues vamos a repetirlas Todas en el orden En el que están aquí Entonces vamos a empezar Con la más deseada Cantada por Valentín Elizalde De la autoría De Raúl Enrique de la Mora La más deseada ¡Ay, ay, ay! ¡Echale mi gallo de oro! Nada se compara contigo Nadie se compara contigo Eres alguien especial Eres mi mejor motivo Llenas de ilusión mis anhelos Eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo La más deseada Con gran aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada De quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada Hacer que estalle de pasión mi piel ¡Así está! Llenas de ilusión mis anhelos Eres quien provoca mis celos Eres todo y mucho más Eres mi mayor deseo La más deseada La más deseada Porque tu aroma alucinó mi almohada Eres insomnio de mis madrugadas Aquella estrella que quiero alcanzar La más deseada De quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada Hacer que estalle de pasión mi piel La más deseada La más deseada De quien espero siempre una llamada La vanidosa que al sentirse amada Hacer que estalle de pasión mi piel Ya pudo entrar el maestro Raúl Enrique de la Mora ¡Aplausos, aplausos! Y ahora vamos a escuchar Vete ya en la voz y con la guitarra Del maestro Raúl Enrique de la Mora ¡Venga! Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo ¿Para qué continuar? Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita Cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida Soportar en la mentira una relación Si no hay amor Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para seguir conmigo Para seguir conmigo Para que continuar Es mejor Terminar como amigos Que ser como enemigos Esperando atacar Vete si no sientes que mi boca te provoca sensaciones Cuando ronda por tus labios Vete si tu cuerpo no se excita Cuando en forma de caricias te recorro con mis manos Nada justifica en esta vida Soportar con la mentira una relación Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Vete ya Si no hay amor Si no hay amor Y vamos a continuar con el tema Que les encantó a la gente del chat Que se llama Mi amante Interpretada por Remy Valenzuela Esta canción es de la autoría Del maestro Raúl Enrique de la Mora Venga Te voy a presentar a la que dicen Que no vale la pena A la que expresa fácil del ardor La burla y la condena A la que merece un papel En sociedad Que por amar y constante Con desprecio le llaman amante Es ella la que siempre está dispuesta A ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Mi tesoro escondido Ella es mi nuevo amor Que por amar y constante Con respeto la llamo Mi amante Mi nuevo amor Y no hace reclamos De mi tiempo y de mi horario Cualquier momento aprovechamos Al amar y nos Nos entregamos Ignorando este mundo El que dirán Mi nuevo amor De nuestras noches De pasión Hace derroche Y mientras tú llenas Mi existencia De reproches Ella tan solo Se limita A entregarme El corazón Es ella la que siempre está dispuesta A ser mi confidente A ser mi confidente Contraste con tu cruel indiferencia Ella es muy complaciente Mi tesoro escondido Ella es Mi nuevo amor Que por amar y constante Con respeto la llamo Mi amante Mi nuevo amor Y no hace reclamos De mi tiempo y de mi horario Cualquier momento Cualquier momento Aprovechamos Al amar y nos Nos entregamos Ignorando Este mundo El que dirán Mi nuevo amor De nuestras noches De pasión Hace derroche Mientras tú llenas Mi existencia De reproches Ella tan solo Se limita A entregarme El corazón Y por supuesto Vamos a cerrar Con broche de oro Con una canción Que a mí en lo particular La verdad me gustan Muchas canciones Del maestro Raúl Enrique de la Mora Pero esta canción Tiene su lugar aparte Porque es un rolonón Que la interpreta Mi compadre Julio Preciado Como les decía hace ratito Una de las mejores voces Del género de banda Esta canción se llama Aunque no sea conmigo Y me encanta La letra de esta rola Porque cuando uno ama De verdad a una persona Quieres que sea feliz Aunque no esté contigo Aunque no sea conmigo Venga Échale No te oigo papá Traes tenis O vienes por el pastito Me traigan el tequila Que todo en tu vida Que no sea conmigo Que no sea conmigo Que no sea conmigo Aunque no sea conmigo Aunque no sea conmigo Aunque no sea en mi cama Que no te falte abrigo Que no sea conmigo Que no sea conmigo Que no sea conmigo No hay tiempo Perdón Perdón No te falte abrigo Que seas bien amada Mientras tanto Yo muero Con escarcha en el alma Por no tener tu amor Mientras tanto Yo muero Con escarcha en el alma Por no tener tu amor Tu amor Con esta canción Cerramos con broche de oro Este speaker bohemio Dominical, dominguero Gracias a toda la gente Que estuvo en el chat Les recuerdo que compartan Este speaker Para que la gente que nos tuvo en vivo Lo pueda escuchar después Gracias a Adriana Ramírez Gracias a Dayana Ramos Desde Argentina A Pati Ramoncilla Desde Monterrey A Rocío Planillas Desde España A Ami también Desde España Que bueno que puede entrar Raúl Enrique De La Mora Y le mando un abrazo Super apretado A mi querido Porpie Y por supuesto Mi aplauso Mi reconocimiento Cristina Ruiz Bienvenida También Y a toda la gente A toda la gente Que está en el chat Y le mando un abrazo Y todo mi aplauso Y reconocimiento A este extraordinario Cantautor Raúl Enrique De La Mora Síganlo en sus redes sociales Gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo Spreaker Hasta la próxima Besitos ¡Suscríbete!